Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senador presidente. Compañeros senadores, el presente dictamen reviste una trascendental importancia para garantizar los derechos humanos. Esta reforma tiene como finalidad facultar al Congreso de la Unión para expedir en un lapso de 180 días la legislación general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ello deviene de reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos en la aplicación de las normas vigentes en materia de seguridad y justicia, aún se presentan múltiples casos de tortura en todo el país. La tortura es una práctica completamente inhumana y contraria a todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y contraria a los principios de nuestra Constitución. La legislación deberá servir de instrumento para que las autoridades de todos los niveles de gobierno encargadas de la investigación de los delitos erradiquen esta práctica y en su caso sean sancionados conforme a la ley. La legislación deberá establecer como mínimo, primero, la definición del tipo penal que vaya acorde a los tratados internacionales, segundo, la prevención de la tortura desde el momento de la detención y en todo el proceso, tercero, la prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura, cuarto, la independencia de los peritos que califiquen la existencia o no de la tortura, y quinto, e investigar todas las denuncias de este delito de manera exhaustiva, es decir, tener los controles necesarios para prevenir e inhibir la tortura y, por supuesto, castigar a las autoridades que lo cometan. Esto es sin duda un paso importante para erradicar la tortura que tanto daña al debido proceso en México. Por otro lado, debemos resaltar que en esta legislatura hemos avanzado para consolidar una nueva realidad en materia de seguridad y justicia en el país, una realidad derivada de la voluntad política de todos los legisladores para atender los reclamos sociales. Es por ello que atendiendo a esta demanda social por los muchos y desafortunados casos de desaparición de personas como consecuencia de perpetración de la delincuencia organizada en nuestro país, es necesario expedir una ley general que sienta las bases y distribuya competencias entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad. En nuestro país existe una gran preocupación en torno a este delito y la situación de impunidad que permea en todo el territorio nacional. Actualmente se han presentado más de 400 quejas por desaparición forzada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las cuales se han resuelto sólo 30, según informe de la propia Comisión. Resulta lamentable que derivado de esta inacción de la autoridad, las personas desaparecidas jamás se han encontrado y que la verdad detrás de estos hechos nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades en muchos casos jamás llegarán a saber la verdad. Reconozco que se han hecho esfuerzos importantes, yo diría que muy importantes por parte del gobierno federal y de este Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Víctimas, así como la acción emprendida desde el Ejecutivo Federal para la publicación de extractos de la base de datos sobre personas desaparecidas o no localizadas y la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones. Además de estas acciones, resaltan las reuniones con algunos familiares de desaparecidos en donde el gobierno se ha comprometido a elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas, el acuerdo con expertos forenses internacionales para identificar los restos de migrantes centroamericanos desaparecidos y el compromiso de promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y localización de víctimas de desaparición en todas las procuradurías de justicia. Otro aspecto a destacar es el propio compromiso que ha hecho el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, quien señaló en febrero de 2013, vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de las personas, pero vamos a trabajar mucho más hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder y si sucede, que exista lo mínimo que debe otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas. Cierro entre comillas. En este sentido, la legislación en esta materia debe ser una realidad que permita al Estado contar con las herramientas jurídicas para coordinar las acciones de todos los niveles de gobierno y combatir este flagelo social. Por todo lo anterior y por la relevancia de ambos temas, mi voto será a favor del dictamen. Estoy convencida de que estas modificaciones marcarán un cambio a favor de la construcción de una sociedad más respetuosa de la ley, de los derechos humanos y de la justicia en México. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. Gracias, senadora Díaz.